La gloria Eres mi bien Eres mi bien, lo que me tiene estaciado ¿Por qué negar que soy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento De esos ojazos, de un raro pulgor Que me dominan y me incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales Y el consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y el consuelo al morir La gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y el consuelo al morir Si alma mía La gloria eres tú Música Música Dios dice que la gloria está en el cielo Sé que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y el consuelo al morir Alma mía La gloria eres tú Música 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 Música